¡Puerto Rico gana con Casinometro! ¡Ven y disfruta en Casinometro! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Todo está brincando! ¡Luy, stop! Chicos, público. ¿Quién se quiere ganar 100 dólares en efectivo? ¿Quién sabe jugar el juego de C&O? Sí, porque ese no es el que va ahora. Pero el primero, escúchame bien, atención. El primero, que me levante su teléfono con una llamada recibida. Se lleva 100 dólares. Gracias a AT&T. Ahí está, mi amigo. Voy por aquí. Gracias a AT&T. Vamos a ver quién se lleva los 100 dólares. Ponemos el altavoz. Me tiene que contestar. Hello. Hello. Hola. Hola, es Jan. ¿Cómo tú te llamas? Jan, Jan. ¿Y con qué tú quieres hablar? Con mi papá, el Calvito. ¿El Calvito? Mira, te digo otra vez. ¿Con qué tú quieres hablar? Con el Calvito. ¿Con el Calvito? Mira, ¿y de qué pueblo tú me estás llamando? De Calle. ¿De Calle? ¿Y tu papá? ¿Tú lo amas mucho? Demasiado. Tírele un besito a tu papá. Pues, ¿sabes qué? Que gracias a ti y gracias a AT&T, tu papá, el Calvito, se llevó 100 dólares. Se llevó 100 dólares efectivos. Se llevó 100 dólares efectivos. Voy por aquí. Gracias a nuestra buena gente de AT&T, JD. Que no te confundan prometiéndote bombos y platillos. AT&T es la mejor red ahora con 5G Evolution. Cámbiate a AT&T. Gracias a AT&T. Mira, harto de quedarte esperando el loading. Cámbiate a AT&T, la mejor red ahora con 5G Evolution. 5G Evolution es hasta dos veces más rápido que LTE. Pasa por AT&T y aprovecha las mejores ofertas. Me voy a preguntar por aquí. ¿Su nombre? Luis. ¿Su nombre? Diana. ¿Su nombre? Agnelli. ¿Su nombre? Agnelli. ¿Su nombre? Marín. Señoras y señores, por 100 dólares. Por 100 dólares. Gracias a nuestra buena gente de AT&T. En Damuncol. El primero que se vire. Tengo una llamada recibida. Mírese todo el mundo. Recibida. Ahí está. Una llamada recibida. Que la coja aquí. Que la coja aquí. Recibida. Recibida. Ahí está. Déjame. No está. Hello. Hello. ¿Quién me habla? Hello. Sí. ¿Quién me habla? Papo. Papo. ¿Quién? Papo, ¿me oye? Papo. Papo a la una. Papo a las dos. Papo a las tres. Usted. Usted que fue la primera. ¿Ok? Ponle en altavoz. Hello. ¿Quién me habla? Hello. ¿Quién me habla? ¿Quién? Tengo que hablar con ella. Párate los 100 dólares. ¿Quién me habla? Hello. ¿Quién me habla? Se cayó. Voy por aquí. Voy por aquí. Ahora. Ahora. Hello. 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 Ahora sí. Ahora este lo tengo. Hello. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Tengo que hablar con ella para darlo siendo. Hello. 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 ¿Quién me habla? Hello. Última vez. Vamos con el otro. Ok. Señores, señores. Hello. ¿Quién me habla? Hello, hello. ¿Lo cogiste? Hello. Hello. Adrián, habla. Adrián. Adrián. Hello. Hello, saludo. Buenas noches. Dame un brequecito, brequecito, brequecito. Hello. Hello, buenas noches. ¿Quién me habla? Adrián. ¿Usted eres amigo de Luis? Sí, compañero de Luis de trabajo. ¿Usted eres compañero de trabajo? Pues, ¿sabes qué? Gracias a IT&T y gracias a ti. Luis se llevó 100 dólares en efectivo. Eso. Luis, felicidades. Gracias por estar con nosotros. Y mira que ahí está ahí. Dímelo, Tatín. Tatín. Dímelo, Tatín. ¿Qué ha pasado, Mr. Ale? Tatín, ¿qué haces? ¿Todo bien? Está, está, todo bien, está, todo bien. Oye, recuerda que para llamar para el crucero, tienes que llamar al 787-313-1714. ¿313? 787-313-1714. ¿313-1714? Ale, Ale, yo estoy abochonado. ¿Por qué tú te abochonado? Dime, Tatín, no tienes que te abochonado. Porque ayer yo te hice un troco de meñaja y te hice trampa. Sí, lo del tenedor y la cuchara, sí, sí. Y los nenes no debemos hacer trampa. No, nunca, ni los nenes ni los mayores nadie puede hacer trampa. Nadie puede hacer trampa y me excurso con los amiguitos míos de allá que están allá. No, no puede hacer trampa. Y contigo, me da pena, me da pena, Ale. Mira, Ale, como lo que tenemos es poquito tiempo, yo quiero hacer una cosa. Yo te voy a parecer, ¿te gustan las muñecas? ¿Me gustan las muñecas? Sí, me gustan las muñecas. ¿Y al público, le gustan las muñecas? ¿Te gustan las muñecas? Sí. Muy bien. Yo voy a parecer una muñeca. ¿Una muñeca? Voy a producir una muñeca. Ese es bueno, Tatín. Es el mejor truco que has hecho. Ok. Una muñeca. Una muñequita. Una muñeca. Una muñeca. No tiene ninguna muñeca en ningún lado. ¡Tara, mira! Una muñeca. Ah, no, tú no eres, pero... Ok. Ok, vamos a ver. Espectacular. Una muñeca. Espectacular. Una muñeca. Una muñeca. Una muñeca. Ahora cuenta hasta tres. Uno. Dos. Uno. Dos. Y tres. ¿Qué es lo que voy a parecer? Una muñeca. Una muñeca. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Todos están divinos. Así que entren al más saikiado y sigan votando por su favorito en TelemundoPR.com. ¡Gana, gana, gana!